Ecuavisa presenta con el auspicio de... Amalie, la vida se mide en kilómetros. Más que fuerte, es Holcim fuerte. La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Chang'an, calidad sin rivales. Tigre, líder en tubos y conexiones. La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Lo mejor, lo mejor de esta Copa del Mundo que está repleta de sorpresas. Recuerden que Estadio TV Mundial se puede ver a través de nuestra página web www.estadio.es. También estamos en las redes sociales en Twitter, arroba Estadio EC. En Facebook somos Estadio y en Instagram, arroba Estadio EC. Voy con el saludo de mis compañeros rápidamente para entrar en materia con todos los temas que producción nos tiene planteado para hoy. El saludo cordial para don Rogelio Arosevena. Carlos Víctor, compañeros, un abrazo para todos. Buen inicio de semana. Tenemos un Mundial increíble con resultados inesperados que seguramente nos dejarán para la segunda fecha un Mundial espectacular. Gaby, ¿cómo le va? Bienvenida nuevamente. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Un saludo a todos los televidentes. Ya 14 partidos disputados y ninguno ha sido un empate sin goles. Así que mucho por analizar hoy. Otro gran saludo para don Alfredo Pinargote. Alfredito, ¿cómo te va? Así es. Hola con todos. Muy buenas noches. Una muy buena jornada. Dobletes para Lukaku y para Harry Kane. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Ahí están los dos delanteros ingleses. Así es que hoy firmaron por duplicado. Turbina Ney y Raúl Avilés. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bueno. Y listo para los comentarios del Mundial. Y don Javier Klimowitz también que todavía le tiene fe, dice a San Paoli. ¿Cómo le va, Javier? Buenas noches, sí. Sí, obviamente, mucha fe, pero lindo los partidos de hoy, así que analicemos. Oiga, Inglaterra estuvo a punto de ser otra selección que no arrancaba bien desde el resultado su Mundial. Estuvieron ahí de empatar uno a uno con Túnez y sobre él ahora ese oportunismo y esa calidad de goleador que tiene Harry Kane hizo la diferencia. Y total, Inglaterra terminó ganando dos por uno con dupleta de Kane, su artillero. Me da la impresión de que Inglaterra fue muy superior, ¿no? Con un Túnez que juega feo al fútbol. Metido atrás, pasó en el primer tiempo, pasó una vez la cancha y tiraron un centro y por una equivocación del central, bueno, abre el brazo, le hace el foul, pero no tuvo acercamiento. En todo el partido partió dos veces. La del penal y un tiro de Cassis, que es el número de días de ellos. Pero un equipo malo, ¿no? O sea, Túnez es un equipo malo y era una injusticia de que Inglaterra caiga con ese equipo sumamente malo. Oiga, excepto Argentina, perdón, excepto España-Portugal, excepto México-Alemania, como que la tendencia es uno que ataca y otro que defiende. Uno que apunta a resistir lo más que se pueda y el otro que persevera, persevera, termina ganando, pero otros en cambio no lo alcanzaron. Como que es la tendencia de esta Copa del Mundo, Javier. Sí, sí, se vio mucho eso. La grande potencia de manejar la pelota, manejar el campo rival, pero sí se le hace complicado porque es como que los equipos que no tienen tanta presión juegan así, más relajado, juegan más de contragolpe, juegan a un error de rival, a una pelota parada. Pero bueno, creo que todo eso en la segunda fecha se tiene que ir mejorando. Sí, Alfredo, y uno de los titulares más repetidos a lo largo de este Mundial en estos días es, este es el Mundial que rompe pronósticos y que rompe toda lógica. Hoy a punto estuvo de romper pronósticos Túnez. Claro, pero en este caso me parece que fue alarmante la falta de eficacia de Inglaterra frente al arco. En el primer tiempo pudo haber terminado por lo menos 5 a 0, pero el arquero tunecino hizo unas atajadas impresionantes. Termina lesionándose, después ya ingresa el portero suplente, pero yo habré contado unas 11 opciones clarísimas. Mejora pudo ser goleada, pero alarmante. Harry Kane obviamente ahí cumplió con dos goles, pero el resto de compañeros dejaron mucho que desear. A ver si mejora la puntería para el próximo partido. La atajada del Mundial me parece que es la que hizo Hassan, el arquero de Túnez. El primer gol de Inglaterra, una pelota increíble que saca, obviamente... Con la mano izquierda, ¿no? Sí, impresionante, y que ahí sale lesionado. Claro. Exacto. Pero creo que para mí hoy debe ser una de las mejores atajadas. Sí, fue impresionante, es verdad. Lamentablemente la pina en gol, pero esa atajada es puro reflejo, agilidad, increíble. A mí, a mí... Pero, ¿por qué hay garantía de gol? No, por supuesto, realmente es un delantero impresionante que termina salvando a la selección de Inglaterra. Yo me quedo con preocupación, y lo digo como si fuera europeo de esos países, pero me quedo con un poco de preocupación por el nivel mostrado por tres selecciones europeas. La selección de Suecia, la selección de Dinamarca e Inglaterra. Las tres ganaron. Yo no coincido con Raúlito en el tema de Inglaterra. A mí, en lo personal, yo esperaba bastante más de Inglaterra desde el punto de vista individual. Yo también. Y vi un equipo completamente desconectado, sin funcionamiento, aportando un poco más. ¿Viste el primer equipo? Lo que pasa es que Túnez, Raúl, también... Yo comparto el interior con Alfa. Lo que pasa es que Túnez... Língar se comió cinco empujones. Correcto, pero un poco a base de individualidad, de empujones, pero a mí en lo personal no me gustó. Y algo que le quiero preguntar a Gaby. Gaby, ¿tiene que ver esto con este primer partido en el que parece todos están sufriendo más de la cuenta? No, yo creo que tiene que ver... Bueno, en el caso de Inglaterra puntual, me parece que también Inglaterra es un equipo que llega muy joven, que todavía está, para mí, en formación, que se olvida de ciertas glorias, que llegaron a estar incluso en el Mundial pasado. Pero respecto también al tema de la tendencia de jugar y que el otro esté esperando y recibiendo, yo creo que es por cómo se han dado los encuentros de un equipo que es muy superior o un inferior. Por ejemplo, Argentina, cuando tenga que enfrentarse a Croacia, creo que va a ser otra la historia a Argentina-Islanda. ¿Creerías que no se va a cerrar y que Croacia va a salir a buscar? Porque Croacia demostró hacer un muy buen partido. Bueno, hay que ir al virtual. Y en el virtual tenemos a Harry Kane como la gran figura de Inglaterra, determinante de los dos goles que hoy le permitieron a su equipo lograr su primera victoria, Rogelio. Sí, dos goles, 75% efectividad, 12 remates correctos y cuatro incorrectos. Y lo más llamativo de Harry Kane es que nos deja ver la calidad y el instinto de goleador, porque no son anotaciones que él se las elaboró, que él las generó, que él las inició, sino que estaba en el lugar preciso, en el momento exacto, para empujarla. Para empujarla. Y la segunda no fue nada sencilla tampoco. Es empujador, ¿no? Buen empujador. Es un goleador igual, ¿no? Perdona en ese momento. Y muchas las ha convertido también así en la Premier League, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, Harry Kane es una de las... Se apunta como una de las figuras a seguir en esta Copa del Mundo. Pero hoy, o sea, yo lo que... Tuvo una revancha grande, Carlos Víctor. En el 2016 fue pifiado por Harry Kane. Claro, claro, claro. Fue pifiado por Harry Kane cuando no convirtió en ningún gol y decían que era un fiasco. Él se quiso, pero... Ahora mira tú la característica de un Harry Kane, que tiene esa condición del típico futbolista de Premier League. Porque uno ve los partidos de Premier League y tú sabes que no te puedes ir o no puedes apagar el televisor cuando está el minuto 91, porque si dieron 5 a descuento, al 94 con 50 pueden marcar dos goles. Y Kane tiene esa característica de estar enfocado hasta el último minuto, concentrado en el partido, y termina marcando. Sí, y es uno de los... es uno de los jugadores fundamentales en el partido de hoy. Inglaterra le ganó a Túnez por dos tantos a uno. Vamos a la tabla de posiciones. ¿Le parece, producción? Bueno. Bueno. Harry Kane, decíamos. Harry Kane es una de las figuras del equipo inglés. Ahora, ¿por qué los grandes... Y esta pregunta va para todos, el que me la quiera responder rapidito. ¿Por qué los grandes están sufriendo más de la cuenta en el primer partido? No está muy repetido. ¿Por qué? Gaby dijo algo importante, ¿no? Porque los grandes han jugado con equipos que a lo mejor de pronto se encierran atrás. Y cuando, por ejemplo, hubo un partido entre grandes, España y Portugal, me pareció un buen partido. Buen partido. Pero cuando es un equipo que es amarrete, te hace lucir mal. Sí, yo creo que... Y yo creo que tiene que ver... Bueno, y mundial a mundial, edición, edición. Vemos que las... Yo sí creo, ¿no? Que las selecciones se van emparejando. Claro. Pero no necesariamente desde la técnica y desde lo futbolístico, que quizás sí, a la larga se han acortado las distancias, pero en cómo saber plantear un partido desde tus deficiencias. Así es. Bueno, tengo deficiencias, Islandia. Me parqueo el bus atrás y veo qué pasa y vamos aguantando ahí. Y así fue como le terminan sacando realmente el resultado a Argentina, por ejemplo. En cambio, el que no tuvo ningún inconveniente fue Bélgica. Lo midió bien hasta que lo tumbó. Parecido a lo de Rusia con Arabia. Exacto. Tanto Panamá como Arabia son de las dos selecciones más pobres en el mundial porque son equipos seleccionados con cero experiencia internacional. O sea, realmente tú ves a los gores de Panamá y los internacionales son gores suplentes en la MLS. Hasta pegaron exponiéndose a que le saquen roja en el mismo primer tiempo. Bueno, es el momento de presentar la tabla de posiciones por cortesía o auspicio publicitario de Imtec. Presentamos la tabla de posiciones en este mundial. Ahí está. Este es el grupo G, don Rogelio. A ver, Bélgica, líder con tres puntos y más tres, seguido de Inglaterra con tres y más uno. Túnez y Panamá tienen cero puntos menos uno y menos tres de gol de diferencia. Interesante que en la última fecha chocan Bélgica e Inglaterra. O sea, que es súper interesante que se define la punta ya al finalizar el grupo. Y ahí se verá pues quien enfrenta posiblemente a Colombia o Bélgica o Inglaterra. Y a lo mejor este grupo se define por gol de diferencia. También. Podría definirse por gol de diferencia dependiendo de cuánto hagan en la siguiente fecha. Vamos al grupo F en esta tabla de posiciones con el auspicio publicitario de Imtec. Suecia tiene tres puntos y más uno, seguido de México con tres y más uno también. Más uno también debe tener. Claro que sí. Efectivamente. Corea del Sur y Alemania con cero puntos y menos uno ambos equipos. Correcto. Tabla de posiciones por corte sea de Imtec. Muy bien. Ahora sí les quiero recomendar que nada, nada dice impermeabilización como Imtec. Fabricante de los productos de impermeabilización más importantes del Ecuador y la costa del Pacífico. Imtec es innovación. Imtec es bienestar. Y queremos darle la bienvenida a un nuevo auspiciante a nuestro programa Estadio TV Mundialista. Estadio TV Mundialista está con nosotros. Chang Gang. No se olviden. Y hay que hablar de la ganga, hay que hablar de la ganga. Y cuando yo digo un, dos, tres, la ganga, todos tienen que estar equipados. Vamos, todos equipados con la ganga. Todos. ¡Que viva el fútbol y que vivan los goles! Sí, señor, que viva y que viva el Super Gol de la ganga. ¡Super Gol! Raspa y gana más de 30 mil premios. 80 mil, David. 80 mil premios instantáneos, claro que sí. Motos, Smart TV, refrigeradoras, cocinas, tablets, celulares, parlantes, microondas y muchos premios más. Llévate tu Super Gol de la ganga por cada 100 dólares de compra, señores. Hasta 45 días de gracia, 24 meses plazo y si pagas puntual, escúchame, si pagas puntual, cuatro cuotas gratis. Raspa y gana el Super Gol de la ganga. Precios de Bahía con garantía. ¡Copro! Bueno, y nos vamos a la primera pausa de la noche y cuando volvamos tendremos más, más de este mundial aquí al estilo de Estadio TV Mundialista. ¡Gracias! 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 Seguimos en Estadio TV Mundialista y a esta hora les quiero recomendar Revista Estadio Edición Especial de la Copa del Mundo Rusia 2018. Una guía completa del Mundial. ¿Usted siente saber cada partido del Mundial y tenga la mano Revista Estadio? Ese es su material de consulta para estar revisando sus páginas, seguir lo que cada selección tiene y ha traído para este Mundial y tendrá en sus manos la mejor información con Revista Estadio. Que ya está en circulación, pídalo en sus puestos de revista de su preferencia. Revista Estadio. Polonia-Senegal, mañana a las 10 se enfrentan. Buen partido. Lewandowski contra Mané. A ver quién gana el duelo. Y el primero... Perdón, hay que darle notoriedad a México con la terapia y la piscina. Muy buena. Está bien. Impresionado. El primero de la jornada también acá. Colombia-Japón el día de mañana. Y vamos a hablar de ese partido precisamente. Un anticipo de lo que podría darse entre Colombia y la selección japonesa. Otra vez me voy a hablar o a razonar con absoluta lógica. El gran favorito, Javier, es Colombia. Sí, es Colombia. Pero estábamos escuchando que a lo mejor James Rodríguez podía ser baja por una... Fatiga muscular. Sí. Hay veces que se puede arriesgar, no se puede arriesgar un jugador de esa característica. Javier, tú como es futbolista, ¿qué riesgo te representa una fatiga muscular? No, no es tanto, me parece. No es como una distensión, pero el Mundial es largo, pero también lo primero que tiene que hacer es clasificar a octavo. Entonces todos los partidos son muy complicados. No sé si cuidarlo para el segundo tiempo, que arranque, pero es un jugador importantísimo para Colombia. Creo que toda la mesa coincide. Favorito Colombia, Alfredo. Claro, pues de largo. Por supuesto que sí. Bueno, de largo encima, pero ya hemos quedado en evidencia que ese de largo no se aplica en este Mundial. Como bien dice Rogelio, ha habido dos casos de selecciones netamente inferiores, que son Arabia Saudita y Panamá. En el resto de partidos han sido realmente las distancias, se han reducido. Rogelio, revisamos el virtual de James. Bueno, vamos, producción, a chequear acá la información que tenemos preparada. James Rodríguez, el hombre a seguir la figura, mediocampista de 26 años, 1'80 de estatura, 78 kilogramos, 63 partidos en su selección, marcando 21 goles. Yo creo que la ausencia de James puede ser tremendamente sentida para una selección colombiana que todos conocemos. Colombia es un equipo, una selección de buen toque, de buen fútbol, pero James Rodríguez pone ese toque completamente diferente. Porque Colombia tiene jugadores rápidos por los costados, pero es el hombre de la pausa, el de pisar la pelota, el de lanzar el esférico hacia adelante. Y creo que, aunque hay un Juan Fernando Quintero, que es un jugador de tremenda calidad, no tiene las mismas condiciones y el recorrido internacional de James. Estaba leyendo justamente un dato aquí en Revista Estadio y decía que James ha participado en los últimos ocho goles que ha convertido su selección. Seis de ellos convertidos por él y los otros dos asistencias. Me parece súper interesante y también esto ayuda a mencionar que yo creo que todos los partidos, finalmente, del grupo son importantes y que es muy importante empezar con una victoria. Entonces, el querer guardarlo porque quizás Polonia pueda ser más difícil o Senegal pueda ser más difícil, no sé si cabe realmente en el pensamiento del entrenador. Yo creo que tienen que, Colombia tiene que salir a ganarlo. El técnico de Japón ha hecho énfasis en esto, que él tiene un equipo ofensivo, él no se va a defender, él va a ir con todo, va a morir. Entonces, este tipo de partidos yo creo que son muy interesantes. Ahora, Colombia, Colombia también puede ser lo que le pasó a Argentina, a Brasil, que son los candidatos a proponer, a pelear. Y a veces eso te traiciona porque Japón le ha dado guerra a muchos, que es un equipo que obviamente no es poderoso, pero es un equipo muy atrevido. ¿Cuál sería la probable formación de Colombia? La probable formación de Colombia, a ver si la podemos poner, por favor. ¿Qué nos dice el virtual? La probable formación del equipo de José Pekerman, el quinto técnico argentino que debutará mañana en el Mundial. A ver, acá tenemos David Dos Pines en el arco, en la defensa Santiago Arias, Cristian Zapata, Davison Sánchez, que es jugador impresionante. Y Johan Mojica en la mitad de la cancha, Carlos Sánchez con Abel Aguilar, pura experiencia y cargado de años Colombia. Juan Guillermo Cuadrado por derecha, por izquierda James Rodríguez iría. Creo que más Mateo Uribe va por ese costado, el jugador de la América, y James por el centro. Y en el ataque Radamel Falcao. Si no está James, la importancia que esté Falcao, que llena de jerarquía ese equipo colombiano. Y debuta de Mundial para el Tigre Falcao. Yo quería preguntarle a Raúl Avilejo, la diferencia a tu criterio, que tú lo viviste como rival a Valderrama. Entre Valderrama y James Rodríguez, ¿en qué radica la diferencia entre estos grandes jugadores, número 10, los dos? Pero Valderrama es extraordinario. En esa época estaba Valderrama, Maradona, en Chile, Zamora. O sea, es un crack Valderrama. Es el típico jugador que quiere un delantero, que te pone a comer. O sea, que siempre te deja de frente al arco. A un toque. Era en su oportunidad como lo tenías para la gente de ahora más o menos que entienda, cuando jugabas con Manso o jugabas con Alex Escobar. O sea, Manso te miraba para un lado y te ponía a comer. Ahora, ahora, tú te imaginas, Javier, a una selección hoy en día con el ritmo que se juega el fútbol con un jugador como Valderrama. No, no se podría. Oye, a ver. Pero Valderrama era rápido mentalmente. Hay jugadores como Riquelme, que también son jugadores lentos, pero que te da la pausa que a veces necesitan jugadores carreteros muy rápidos y el pase justo. A veces no es tanta velocidad. A veces necesitas un mix de todo, ¿no? De tenencia, de inteligencia, del pase justo. Si no le ponen a 10 ozas en bol, ¿no? A veces necesitas. Pero a mí, Riquelme, me hubiese gustado verlo mucho más en la selección por la característica que tiene él y todos los jugadores que lo rodeaban, ¿no? Oiga, me pongo pesimista. Si no va James Rodríguez, es Juan Fernando Quintero el que está actualmente en River Argentino, el más idóneo a reemplazarlo. La primera opción que maneja a diario el tiempo de Bogotá, sí. Pero es la primera opción, pregunto, ¿por características tiene un juego parecido a pisar la pelota, a pisar la pelota y todo eso? Un poco más acarreador, un poco más de tener la pelota pegada. Pero James también es, ¿no? Sí, pero James es más lanzador también. Más encarador. Es más lanzador, Quintero es un jugador más de... Bueno, también le pega al arco como James, pero... Tienen pequeñas distancias, pero tampoco creo que trastoque completamente los planes de... La otra opción es Carlos Vaca detrás de Falcao, es la otra opción. Más dos opciones maneja a Trenca. Me refiero Quintero. No, Vaca es completamente delantero prácticamente. Yo pondría otro delantero más. Bueno, la mejor manera de que Don James Rodríguez se recupere y llegue al partido con Japón es que tome Gatorade. Si él toma Gatorade va a estar listo para el partido y no habrá problema ante mis amigos los japoneses. Así es que se vienen grandes partidos, pero con ellos llegaron grandes cambios. Por ejemplo, Messi y Suárez pasaron de ser excelentes compañeros a feroces rivales. Y si se enfrentan, no solo veremos un gran partido, sino que veremos la mejor versión de los dos jugadores. ¿Por qué? Porque si hay algo que nunca cambiará, es su pasión por el fútbol. Gatorade, todo cambia, excepto lo que llevan dentro. Y hay que recordarle también a los televidentes de Estadio TV Mundialista que para la gente normal fuerte es pegarse en el dedo chiquito del pie. Pero para la gente Holcín fuerte no es nada. Porque quien trabaja para construir con esfuerzo y dedicación es más que fuerte, es Holcín fuerte. El único cemento que nos ayuda a construir un país cada vez más fuerte. Encuéntralo en tu disensa más cercano. Holcín fuerte. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con nuestro siguiente bloque para conversar y analizar aquí en esta la mejor mesa de análisis de la medianoche. La que te ofrece Ecuavisa. Somos Estadio TV Mundialista. Ya volvemos. La que te ofrece Ecuavisa. La que te ofrece Ecuavisa. La que te ofrece Ecuavisa. ¡Suscríbete al canal! En Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Es el transporte oficial de este equipazo que es Estadio TV Mundialista. Chang'an ya está aquí con vehículos que conquistarán el país por sus altas prestaciones y gran equipamiento. Conócelos en changanecuador.com. ¿Qué esperas? Ya tienes que tener contigo un Chang'an Calidad Sin Rivales. Lindo, claro. Y ese color está lindo, Tome. Perfecto. Bueno, vamos a un tema que hoy generó mucha repercusión aquí en el Ecuador. La cadena Fox Internacional difundió una entrevista a la secretaria de la Conmebol. Y en la misma ella reveló que la empresa de Paco Casal, el empresario uruguayo que a través de su empresa Gol TV adquirió los derechos del fútbol ecuatoriano, mantiene una altísima deuda con la Conmebol. Y que este tema incluso se lo trasladó a tribunales. Y tribunales, en este caso el TAS, ya dictaminó de que el empresario Paco Casal deberá pagarle 12 millones de dólares que tiene pendientes a la Conmebol. Por tema de negocios en la que parece ser las cosas no marcharon bien. Este no es un tema del mundial propiamente dicho, pero me parece que sí es una alerta para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Liga Profesional de Fútbol, tomen todos los recaudos posibles a fin de evitar a futuro un posible perjuicio. Ese es el enfoque que queremos dar en este tema. Sí, sin duda. Tomar recaudos, ¿verdad? Medidas cautelares, como está muy de moda decirlo, ¿verdad? Para proteger los contratos, tenerlos bien blindados y que este tipo de cosas que han sucedido en otros casos y que los tenemos muy de cerca, como lo ha comunicado la Conmebol, no nos vaya a pasar a nosotros, ¿verdad? Y fuera de eso la señorita explicaba que sabían que les debían dinero y los siguientes directivos seguían... Revalidando y renovando el contrato, ¿no? Cosas, bueno, es de acuerdo a la información que nos dio. Claro, ahora ya eso se ha terminado, el tema pasó ya a veredictos de carácter judicial y esto es lo que se ha determinado, Alfredo, pero con el firme propósito reiteramos de que Ecuador no sea un fútbol perjudicado. Si se ha hecho un negocio para bien, bueno, que las cosas se la hagan con claridad y transparencia. Claro, o sea, conociendo la experiencia de los dirigentes de los clubes ecuatorianos, parecería inconcebible que ellos se hayan expuesto a esto, ¿no? Si formaron un contrato con Gultedés porque creen que todo está bien, que todo está limpio, que todo está claro, que todo es transparente. Así que hay que esperar que así sea y que no nos veamos perjudicados de aquí al futuro. Pues no hay que ser optimistas en este caso. Cierto es que ha llamado mucho la atención este caso, ¿no? Se refiere la señorita de la Conmebol en términos muy despectivos a Paco Casal. Pues bueno, ya verán entre ellos cómo arreglan, ¿no? Sí, sí, ya. Pero la secretaria de Conmebol, además, igual, aclarar, ¿no? Mencionaba que justamente estas deudas eran por un tema de una compra de unas vallas. Entonces, bueno, no tenía que ver con el tema de los derechos, pero sí una deuda que tenían con la institución y por eso llegó al punto de decirle enemigo. Así lo manifestaba ella. Así le dijo, ¿no? En la entrevista. Enemigo, o sea, con esas palabras. O sea, para la institución o la dirigencia de este momento en la Conmebol puede ser que lo sea. Es importante eso, nada más tenerlo en cuenta como para que no se den esas situaciones luego aquí localmente. Dice, hemos derrocado a uno de los grandes enemigos del fútbol, dijo la secretaria de Conmebol. Eso que está entre comillas lo dijo textualmente en la entrevista con la cadena Fox. Bueno, reiteramos, la intención de esta mesa es alertar y esperar de que la Liga Profesional de Fútbol y la Ecuatoriana de Fútbol hagan las cosas bien, con bases jurídicas firmes, serias, responsables, sobre todo porque de por medio está el fútbol ecuatoriano. Esa es toda la intención que tenemos en el enfoque que le damos a este tema en nuestra mesa. No le dé coraje. Bueno, por este mes aprovecha nuestra campaña de salud hepática y encuentra Epaliv. Epaliv es lo mejor para el hígado, cuídate de las grasas, cuídate del alcohol con Epaliv. El 50% de descuento en esta campaña de salud hepática. Con el 50% de descuento, mi querido Turbina, compre Epaliv en las principales farmacias y tiendas naturistas del país. Cuida tu hígado, no te arriesgues, toma Epaliv. Es un producto de Nature's Garden. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba Epaliv guión bajo ese. Epaliv es lo mejor para tu hígado. ¿Sabe a quién le vamos a mandar Epaliv? ¿A quién? Al bolillo Gómez. Porque ha dicho que si Panamá clasifica a octavos, se va a tomar dos botellas de vodka de allá de Rusia. Ayer pensé que había dicho que les iba a mandar a los hombres a la piscina. No, 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 pero dice que se iba a comprar dos botellas de vodka ruso. Pero hay que ver si clasifica a octavos después de la derrota también que jugó hoy ante México. Y es tanta la euforia que tienen en México, que hoy me inscribían amigos que viven en Estados Unidos y que ven todos los noticieros y programas mexicanos, que ya las encuestas, las encuestas que hay es contra quién vamos a jugar la final, dicen los mexicanos. O sea, ya se ven en la final. Yo no sé, y así, un paréntesis en el tema de México, bueno, de México realmente. ¿Vieron que Hugo Sánchez bloqueó su cuenta de Twitter? Le puso el famoso candadito. ¿Por qué a Hugo Sánchez lo han zarandeado en estos últimos días por la victoria de México con Osorio cuando... ¿Te acuerdas que lo conversábamos con los víctores? Le declaró la guerra a Osorio. Cerró su cuenta, la bloqueó, solo privada. Pero bueno, en México está en grande la celebración. Y yo los aplaudo, si ellos ya se ven en la final, perfecto. Si nosotros con 12 puntos ya nos veíamos ahí al Mundial y ve dónde estamos. Aquí estamos toditos sentaditos, si no estuviéramos en Rusia. ¿O no? ¿Sí, don Alfredo? Sí. No le toquen ese tema. No, 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 no le toquen ese tema, no le toquen ese tema, don Alfredo. Él cuando le toquen ese tema se pone como tigre, se pone como tigre, déjenlo tranquilo. Hay buenos detés y hay tigres, hay buenos maestros y hay tigres. Un tigre sabe lo que recomienda y para tu construcción convoca al mejor en tubos y conexiones. Tigre, 77 años, líderes en Latinoamérica, calidad internacional, calidad tigre. Ya lo sabes, tigre, tubos y conexiones. Mande a la pausa acá, ¿viste? Bueno, ya volvemos en Estadio TV, no se desconecten porque tenemos mucho más. ¡Gracias! Estadio TV Mundialista siempre te recomienda lo mejor y lo mejor está aquí a mi lado. A mi lado tengo mi galón de Amalie, porque lubricantes Amalie con aditivo moligleno reduce la fricción, es antidesgaste y reduce el consumo de combustible en vehículos semipesados y pesados. Amalie, el lubricante del presente para que tu motor tenga futuro. Recuerda, Amalie, la vida se mide en kilómetros. Lubricantes Amalie. Rusia le ganó 5 a 0 a Arabia Saudita y ahora se enfrentará a Egipto, que anuncia ya a Mohamed Salah en su delantera como titular. Bueno, el pronóstico es, ¿cuál? ¿Rusia va por su segunda victoria y clasifica? Sí, este es el partido, es claro. El señor Krimovic movió la cabeza e hizo así, ¿por qué? A ver, a mí empate. Sí, sí, para mí fue mentiroso el resultado. Ganó bien contra Arabia, pero no sé, 5 a 0, me gusta. Pero mentiroso por Arabia. Mentiroso por el volumen del salón, por la cantidad de goles. Pero me parece que este partido es más fuerte y se puede complicar. ¿Alguien opina igual o...? Yo creo que gana Egipto 1 a 0, así se enoje alto. Yo veo que hay furia en él. Yo no sé si decir que vaya a ganar Egipto, no lo puedo asegurar. Pero sí estoy convencido de que Egipto va a hacerle mucho calor y le puede causar muchos problemas a Rusia. Es que Salah es un jugador que transmite confianza al plantel y eso a lo mejor va a hacer de Egipto otro equipo más fuerte. Sí, yo creo que también lo que vimos de Egipto ante Uruguay no era un Egipto que se encerraba demasiado y que encima en ese momento no contaba con Salah. Ahora, incluyéndolo ya a este gran jugador, seguramente se le vuelva muy complicado a Rusia. 2 a 0 gana Rusia mañana. 2 a 0 de Rusia y 5 de octavo del final. El primero en clasificar. Eres amigo de Putin. El dueño de casa, el dueño de casa clasifica con Putin. El dueño de casa, el último en el ranking de todos los clasificados, pero el primero en pasar octavo. O sea, mañana la toma en televisión, es ve tu gol Rusia y Putin dándole la mano ahí a quién. ¿Quién va a estar por Egipto ahí sentado? ¿Quién será? Pues ahí. Algún general. Bueno, nos vamos. Ha sido un gustazo haber compartido este inicio de semana con ustedes en esta noche de lunes, noche de Estadio TV Mundialista. Nos reencontramos el día de mañana con más aquí en La Señal de Equavisa. Los esperamos. Un abrazo. Mamuska. 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 ¡Gracias!